En guerra tampoco ha iniciado el proceso de votación, tenemos a Susan Castaños allí, con el reporte adelante. Saludos, buenas tardes, buenos días. Precisamente en estos momentos nos encontramos en el Centro Educativo Leonor Félix, donde aún no ha iniciado esta votación con motivo a la Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno, donde se estarán escogiendo a las autoridades internas, presidentes, vicepresidentes, secretarios generales, entre otras autoridades municipales. Vamos a conversar con el organizador de este centro en el municipio de Guerra. Estamos en vivo para CDN, ¿cuál es la situación? Aún no han llegado los materiales, ¿por qué no ha iniciado? Bueno, yo como presentante de una de las dos corrientes, lo que tengo entendido es que los materiales todavía lo están regando en la zona de guerra, por lo menos eso es lo que yo considero, que todavía no ha llegado aquí a este centro. ¿Cuántas personas se estima que van a acudir hoy aquí? Bueno, nosotros podemos contar con la votación masiva, más o menos, porque tenemos la gente aquí altiva que quiere votar, por supuesto. Por lo menos vamos a hablar de tres o cuatrocientas gente. Entonces ustedes aún están a la espera, ¿desde qué hora están aquí apostados? Estamos aquí desde las siete de la mañana esperando. ¿Y las personas han acudido de manera masiva, están haciendo fila? Bueno, la gente aquí ha acudido masivamente, lo que pasa es que al ver que esto está así, se han ido otra vez a su casa a cocinar y cosas, pero ellos vuelven otra vez, porque estamos en esto. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con parte de la organización. Hola, ¿qué tal señoras? Estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento? La misma que dice el señor, que todavía no ha empezado la votación, no se sabe por qué causas, pero estamos en espera, estamos en espera. ¿Cada candidato está en compañía de sus delegados? ¿Cómo es el proceso aquí en esta zona? El proceso aquí ha sido tranquilo, sí, ha sido tranquilo, estamos esperando, usted sabe, mire la gente como está en el ambiente, estamos esperando. Muchísimas gracias, estuvimos escuchando a parte de los organizadores de este plantel educativo, Leonel Gómez, donde precisamente aún no han iniciado las votaciones para esta convención nacional del PRM.